¿Cómo están, amigos? Una vez más aquí en su canal favorito, H&P Gaming. Y el día de hoy, me encantaría hacerles el video de, ¿saben qué, chicos? Ya cambié mi SLP por dinero y lo tengo en la billetera. Lo tengo en mi cuenta bancaria. No lo voy a hacer todavía. Y hoy día dije, me dije a mí mismo, ¿sabes qué? Hoy día lo vamos a hacer. No importa el precio que esté. Quiero mostrarle a la gente que sí se puede. Quiero mostrarle a la gente que, miren, ve, sí, ve, aquí está, chicos, métanse. O sea, obvio. ¡Aquí hay plata! Y siempre les hago con la gente que nos conversa una logía. O sea, tú te compras un carro nuevo en 20.000 dólares que vas a pagar durante 5 años, 500 dólares mensuales y tú lo haces alquilar como taxi y te regenera, te hace 600 mensuales, te quedas con 100 y los otros 500 los pagas cuotas 5 años para salir de esto. Acá estoy recuperando mi inversión en 3 meses al precio de hoy. Tengo 4.740. El precio está en 13. Disculpen, acá, vamos acá. Vamos rápido con la calculadora. 4.740 por 0.1394 y ustedes habrán visto 93, vamos a poner 660 dólares, 660 dólares. A eso hay que quitarle fijo y todo. A mi billetera, a mi cuenta, iría a más de 500 dólares. Unos 550 o 60 o 70. Así de sencillo. Con un mes jugando. Sí, fue un mes complicado porque al principio tienes que meterle más tiempo de lo normal. Cuatro horas diarias, una hace dos semanas. Menos de dos semanas y ya después de ahí es relax. Es divertido para mí. Pero ahorita el precio está muy bajo y yo sé que el precio va a subir. Es que, eso es otra. Yo sé que el precio va a subir, señores. Y ustedes dicen, pero ¿cómo usas esto? Dios mío, esto se va a crashear. No. No se va a crashear. Ustedes tienen problemas ahorita, obvio, como todo en la vida, pero están están haciendo y esto es lo que a mí más me enerva a este tipo de acá. Yijo, que es el creador del juego. Something is brewing. Algo está cocinándose. Algo se está cocinando. Porque ya todos los días tuitean y nunca había stalkeado yo a alguien por Twitter. Jamás en mi vida. Pero este tipo cada hora me meto a ver si ha puesto algo y efectivamente sube estupideces, ¿no? Pero algo está cocinándose como 20 horas puso esto. Y no, pues. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Acá posteo hace dos horas. Cuando la gente me pregunta en la vida real. No, esto no me sirve. Esto no es de Axie. Esto no es de Axie. Acá, hace dos horas. Te levantas en la mañana y te preguntas la pregunta a ti mismo. Pregúntate en la mañana y hazte la pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Qué quieres decir, hijo de Cristo? Acá. Miren lo que postea acá. Miren esto. Hace tres horas. Este es el camino. This is the way. O sea, algo va a pasar en Axie Infinity. Puede ser en una hora. Puede ser en diez días. Puede ser en un mes. Cosas que van a cambiar el rumbo o la dirección que está tomando ahorita el SLP. Recordemos que no solo es SLP el juego. Van a haber nuevas monedas en el juego. Ellos lo han dicho. Está el AXS. Están los Axis. Están los LANs. Las cosas que se vienen con LANs. El versus 2.0. Y hay muchas cosas. Recién te dijeron que el juego está en un 15% terminado. Falta 85% más del juego. Y hay gente que está haciendo plata. Yo estoy haciendo plata. No se los puedo mostrar todavía porque no he hecho el cobro. Que no quiero hacer porque sé que carajos. Yo hago el cobro y al día siguiente el precio se va al doble y hubiera yo sacado el doble. No 660 sino 1320. Y eso me va a molestar. El proyecto es fuerte. El proyecto es sólido. Mucha plata metida atrás del juego. Muchos inversores importantes. No se va a caer. Pero por eso no les puedo mostrar mi video de cuánto he ganado en este mes. Ya se los dije hace un ratito. Lo pueden hacer en sus cálculos. Todos los días gano alrededor de 135 SLP con los cambios que se han hecho. Tengo ahí este 4.740. Solo tiene que ir sumando eso y ven el precio del SLP en el momento. Ahorita al precio que está que está a 13.88 y bueno está bajando ahorita. Qué desgracia. A ese precio son 660 dólares. Hoy día el trabajo está a 14.50. Ayer llegó a 15. Se estaba manteniendo en 15. 15. 15. Llegaba a 16. 16.50. Está bien. Pero bueno miren la curva. Baja. Tiene pequeños velas. Pequeñas subidas. Baja. Pequeñas subidas. Baja. Sube y baja. Se está quemando demasiado. Se está haciendo demasiado SLP. Muchos jugadores. Muchos jugadores nuevos. Lo cual es bueno para la economía del juego. Es bueno que se expanda así como una epidemia como el COID. Es buenísimo. El problema es que la gente bacán. Tiene el SLP y hay muchísimo SLP porque hay mucha gente jugando. Cómo lo quemamos. Danos las opciones. Que se pueda cambiar con que pongan quema de SLP con cosméticos. Que tu Axie cambie de color. Que se ponga de diferentes colores. Que los colores más exóticos son más caros. La gente va a gastar porque así es la gente. Tal vez yo lo haría. No lo sé. Que le pones tal cosa así. Asado, virado, tornado. Que si tienes una carta fe la puedas cambiar si pagas una buena cantidad de SLP. Que puedas comprar Axie con SLP. Tantas cosas que pueden ser que la gente ha dicho. Yo no estoy inventando nada. O sea que que podrían ser buenas opciones para ya mover esto que en versus no de en SLP sino que en Axie fragmentos. Bueno, porque una QS ahorita está como a 77 dólares. Entonces, a eso voy yo. A eso voy yo. No puedo hacer ahorita mi video. No puedo reclamar la plata. Puedo hacerlo pero voy a perder de ganar. Porque igual estoy ganando, señores. Si saco la plata hoy día significaría que en tres meses recupero la inversión. El ROI que todo el mundo habla. El return of investment de tres meses. Es brutal. Es brutal. Y this is the way. Carajo, di ya qué vas a hacer. Mañana aposté al cambio. Pacán. Nueve update. Nuevo APK. Hagámoslo. Los fees. Miren los fees ahorita. Están altísimos los fees para sacar. Esa es otra que me tiene me tiene mal. Aquí está. Axi Gas fees. Miren esto. Miren esto por el amor a Dios. Si yo quiero sacar hoy día mi SLP me cuesta 300 dólares ahorita. Ahorita. O sea de hecho nunca lo había visto tan alto. O sea sacar mi SLP del juego me cuesta 300 dólares. O sea eso ni siquiera lo había visto. No puedo sacarle la plata del juego. No puedo sacarla. O sea ¿Están viendo esto? Una estupidez los fees de Ethereum. Obvio si ustedes lo hacen en un momento en que nadie está usando la red de Ethereum el fee baja a 30 dólares. Yo he visto esto en madrugada está en 42 dólares. O sea sacar todos tus SLP puede que saques 10 SLP puede que saques 100.000 SLP no importa porque son datos es un código ahí ¿no? Blum bajó a 182 señores ¿vieron eso? en un segundo bajó a 182 en un segundo bajó a 182 preciosa ¿qué está haciendo preciosa? Venga siéntese acá siéntese acá mi preciosa miren esos precios una locura va a hacer caerme no haga relajo una locura entonces el video miren eso o sea ¿qué estoy esperando? cuando apliquen otro de los cambios que dijeron que iban a aplicar es la posibilidad de hacer el bridge de running a la red de Binance Smart Chain necesitamos eso porque miren estos fees en un segundo pagas 300 dólares o sea yo quiero sacar mis 600 de acá pero voy a tener que pagar 300 me quedo con 300 más el fee el fee de Binance que ese es poco creo que es un 0,04 y la tasa de cambio de la persona que vaya a comprar los USDT me quedo yo con unos 220 dólares es una estupidez es una estupidez está altísimo están haciendo ya cambió bajó a 108 bajó a 108 withdraw SLP déjenme ver creo que no me dejaba ver ahí está boom mejor ahí pueden ver mejor withdraw SLP bajó a 108 entonces no quiero hacer más largo este video no puedo hacer no quiero hacerlo puedo hacerlo pero no quiero hacerlo no es lo inteligente hacerlo tengo que esperar que sube el precio del del SLP por lo menos a 20 yo sé que va a subir de precio es que yo sé que va a subir el precio solo tiene que hacer el anuncio de que el cambio no es que ahora el SLP vas a poder comprar Axis boom se dispara el precio del SLP porque la gente va a comprar el SLP como loca porque está más barato y va a comprar el SLP obviamente va a subir porque a más compra a más demanda el precio sube acá nadie quiere ahorita el SLP porque los que crean Axis que son los que necesitan el SLP tienen pues a sus becados y sus becados les dan el SLP no compran mucho ya tienen un buen porcentaje de SLP y sus becados venden el SLP pero ellos ya tienen solo el SLP o sea los que jugamos normal o sea jugamos sin hacer breed tenemos que vender el SLP y los que usan el SLP que lo compran son los que hacen breed compran ahorita que está abajo de a millones de a miles y con este alto ya tienen un buen margen para estar un buen rato sin comprar vamos a ver de nuevo los gas bajó a 101 y bueno así se mueve esto en un momento llega a estar a 300 no puede ser es una estupidez bueno señores bajó miren como bajó 83 dólares esto es una locura está en 300 hace como 3 minutos es una locura no puedo hacer mi retiro de dinero porque sería perder dinero cuando lo haga si lo hago bajo la red de Ethereum si todavía no han implementado el cambio el bridge o sea pasar mis SLP a Metamask en la red de Binance que no se puede ahorita están haciéndolo ya lo anunciaron Binance lo anunció Axis lo anunció no se ha hecho todavía no se ha concretado ya está el token ya está creado todo pero no se ha hecho la implementación creo que eso viene con el Dex 2.0 o el Running Dex creo que se llama estás hermosa mi amor ya espérate un ratito entonces cuando ocurra eso van a haber fees no van a haber estos fees el fee va a ser de un dólar en la transacción porque estos son los fees que hay de Binance Smart Change y esperar eso eso puede ser en una semana como puede ser en un mes no es una locura están viendo ahí el cameo de mi de mi princesa bueno lo dejo ahí señores no se puede no voy a hacerlo por ahora los demás tendré los mantendré al tanto quiero meterme hasta hacer becas señores pero no puedo hacerlo ahorita si no saco mi plata sin más los dejo ahí con el baile de mi princesa y nos vemos en un siguiente video señores háganme sus comentarios conversemos del tema que tal que les parece nos vemos hasta la próxima